Veo gente llora Olrando en la televisión Veo gente fingiendo ser mucho mejor Todo el tiempo Las publicidades mienten El del noticiero miente El de los concursos miente El evangelista miente No sé ¿Para qué? Mierda Prendo la tele No sé No sé para qué Mierda Prendo la tele Mierda Las publicidades mienten El del noticiero miente El de los concursos miente El evangelista miente No sé No sé para qué Mierda Mierda Prendo la tele No sé No sé No sé para qué Mierda Mierda Prendo la tele Mierda 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 Mierda